Ya están aquí los TOTS y tú sin monedas, pero no te preocupes porque IG BAUL tiene la solución, las monedas más rápidas y fiables del mercado en tu cuenta en solo 5 minutos, enlace y código en la descripción ¡Muy bien a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Abu, Abu Gamer! ¿Qué tenemos hoy en el canal chicos? Tenemos una plantilla de españoles para divertirse, una plantilla diferente, pero una plantilla competitiva eso sí Aunque las jugadoras que vamos a usar no son jugadores que use todo el mundo, son jugadores competitivos porque yo lo he usado para ganar el torneo de Marquinhos TOTS, ¿vale? Así que vamos a ir viendo esta plantilla poquito a poquito, suave, suavecito Empezamos con el portero chicos, en portería tenemos al señor Azenjo, ahí está, Azenjo 86 de media, fijaos porque tiene unos stats brutales, 89 de salto, 86 de tirado, 89 de saque, 90 de reflejos y 86 de posicionamiento Y va a poner a Fabrizio Tots, que juega en la liga turca, que también está 86, pero tiene unos números peores y vale más o menos igual o incluso más También podéis poner a Casillas, ojo, a Casillas, yo os digo opciones, os voy a dar opciones diferentes en todas las posiciones para que podáis hacer una plantilla pues no igual que esta, ¿no? Diferente, os voy a dar ideas, bien, también tenemos a Casillas por unas 50 de monedas que está 88 y la verdad es que tiene pinta de estar bastante chetado Pero bueno, yo he puesto a Azenjo, la cara derecha chicos, ¿para quién? Para el señor Bellerin, un jugador que no había probado hasta ahora Un jugador bastante rápido con 95 de ritmo y con una defensa y un físico bueno ahí un poquito más bajo Pero que para nada, para nada se nota porque es tan rápido que no le hace falta casi mi físico Central chicos, ¿a quién tenemos? Dos pedazos de centrales brutal, mira Por la derecha vamos a poner al señor Marcano Tots y por la izquierda vamos a poner a Álvaro I Fijaos con el Marcano chicos, fijaos con el Marcano, 49.000 monedas, Tots ahora mismo estará incluso más barato 75 de ritmo, 90 de físico, 90 de defensa, un metro 87, además tiene 70 regales y 72 de pase para sacarla jugada Este tío es brutal, es muy bueno, me gusta mucho, un jugador muy contundente y que está bastante chetado Y por la izquierda chicos tenemos al señor Álvaro que es un chetado en todas las FIFA, me acuerdo cuando era plata en el FIFA 13 creo Y fijaos lo que vale, 12.000 monedas y solamente ese precio para un jugador con 74 de ritmo, 82 de defensa y 82 de físico La verdad es que me ha molado bastante Álvaro y vamos a pasar a la del izquierdo que es el señor también del Villarreal Yo me consta, lo tenemos a yo me consta, media 83 con unos números también muy buenos 85 de ritmo, 80 de defensa, 80 de físico, 80 de regata y 78 de pase 15.000 moneditas, muy barato, la verdad es que ha rendido bastante bien, lo noto un lateral bueno, bastante contundente Pasamos ahora al pivote defensivo, tenemos otra carta especial, tenemos al señor Saúl Media 83, salió hace poquito en el equipo de la semana y tenemos un medio centro con 75 de ritmo, 70 de tiro, 80 de pase, 84 de regate, 80 de fesa y 79 de físico Con alto en defensa, 1.81, 18.000 monedas solamente y tiene todo por encima de 70 Es una carta muy equilibrada, una carta que defiende muy bien, ha robado muchísimos balones y la verdad es que ha metido hasta incluso un golito MCs, tenemos por un lado magia y por otro lado más magia todavía En la izquierda aquí vamos a poner al señor Isco, Isco, he dicho Isco, Alarcón, ahí está Y por la derecha vamos a poner a Tiaguito Empezamos con Tiaguito Tiago Alcantra, media 85, 5.000 monedas, 71 de ritmo, 75 de tiro, 83 de pase, 89 de regate 5 de filigranas, magia, por doquier, 15 partidos, 3 golitos Y nos vamos al otro lado y tenemos a Isco, que ya sabéis que es uno de mis favoritos 5.000 monedas, 15 partidos, 2 goles Es verdad que los mediocentros no llegan mucho al ataque porque lo mete todo la gente de arriba Pero, pero aún así, fijaos que números 75 de tiro, 80 de pase, 86 de regate y 4 de filigranas Genial hasta ahora el medio del campo, un medio del campo que me ha gustado bastante Tenemos ahora MCO, chicos, ¿a quién tenemos de MCO? Fijaos, el MCO de este equipo es el señor Viera Tots 89 de media para Viera Tots, un media punta bastante tocho Un media punta bastante tocho, con 86 de ritmo, 84 de tiro, 90 de pase, 92 de regate y 75 de físico Muy, muy, pero que muy bueno, 15 partidos, 5 goles, 10 asistencias Genial, solo 56.000 monedas en el mercado, una auténtica ganga Por ahora, tengo que deciros una cosita Si no os mola que el media punta no tenga filigrana, fijaos que solamente tiene 3 Pues me cambiáis a este porisco y lo dejamos así Y ya tenemos un media punta con 4 de filigrana O incluso te hago con 5, ¿no? Pero bueno, yo al principio voy a dejar a Viera Tots ahí para aprovechar su tiro Ahí un poquito más de media punta Y pasamos a la zona de ataque Y aquí tenemos dos delanteros que os van a molar bastante Mira, en primer lugar os voy a poner aquí a Diego Costa, ¿vale? Diego Costa, que a mí me ha encantado Porque me tocó, ya sabéis que me tocó en la recompensa mensual Y lo tengo ahí y yo lo he usado Porque claro, ¿cómo no lo voy a usar? Y fijaos los números de Diego Costa, son un poquito regular Porque en las jornadas de FUT Champions Jugaba de revulsivo y no metían todos los partidos 21 goles lleva, bueno, ahí te lo he probado un poquito más 1,88m y 81 de ritmo 92 de tiro, 82 de pase 89 de regate Y 93 de físico Un delantero muy tocho Si no os gusta Diego Costa, tenéis a Villa Retro Que está 89 y es otra bestia Por solo 100.000 monedas Pero Diego Costa, para ganar por arriba Para dar una salida por arriba Una disputa aérea ganadora Siempre viene muy bien Y para rematar centros también viene genial Así que Diego Costa por aquí Y en el otro delantero Tenemos un delantero centro Que ya me tocó en sobres en su momento Pero lo vendí Que me ha sorprendido muchísimo Y que es el señor Ruger Tots Fijaos qué número, chicos 87 de valoración Y tiene 88 de ritmo 86 de tiro, 72 de pase 85 de regate Y 83 de físico Ha metido 14 goles Ha dado 4 asistencias En tan solo 15 partidos Con una formación De 2 delanteros Eso es una auténtica burrada 1,79m No es un jugador muy alto Pero es bastante ágil Aunque solamente tenga 2 de filigrana No lo noto para nada Torque Ya veis los números que tiene Ya veis la delantera Y es un equipo Barato, barato Que os podéis hacer Por unas pocas monedas De todas formas tendréis el link Afudbin aquí abajo en la descripción Para ver cuánto vale este equipo Y chicos Lo que voy a hacer ahora es En vez de dejaros con lo típico Que yo que sé Podéis haber jugado partidos así sueltos Haber subido los goles Haber dejado por aquí los goles Al final ahora Y que lo piaseis Lo que he dicho chicos ha sido Jugar el torneo de Marquinhos Tots Y voy a poner Ahora después de que acabe de hablar yo Todos los goles que he metido En este torneo Así que sí Vais a ver goles De uno o de otro Y vais a ver quién tiene más peso En el equipo A la hora de marcar Y a ver si he conseguido al final A ese señor Marquinhos Tots En definitiva os dejo una plantilla Muy completa Una plantilla diferente Una plantilla Que pueden molar bastante Usar y con la que os podéis divertir muchísimo Por cambiar un poquito Y salir un poquito De la monotonía de los jugadores Que siempre usamos Si os molan la plantilla Dejadme un pedazo de like Dejadme también Si habéis probado algún jugador De los que he puesto aquí O que cambiaréis o que no Y sobre todo Apoyad muchísimo el vídeo Y suscribiros al canal Si no lo estáis Porque con ese Con ese pequeño granito de arena Seguimos creciendo Día a día Muchísimas gracias chicos Os dejo con los goles Aquí me despido Yo nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludito Y hasta el próximo día ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!